El Tramino, ¿se da otro podio en este Imperio del Sur que te sienta bien en tu primer año en la categoría? La verdad que sí, nos cae bien el circuito, tuvimos buena actividad, buena carrera, la carrera pasada que se corrió acá y ahora volvimos a repetir los resultados, estuvimos bien en la clasificación, en la serie por un error mío quedé atrás porque pude recuperar hasta el quinto puesto y hoy también un toque me relegó, pero después pudimos recuperar que tenemos un auto que anda espectacular. ¿A ti te adaptaste muy rápido la categoría? Sí, la verdad que me cayó bien de entrada la categoría, está muy linda y muy competitiva, la verdad que todo es muy bien. ¿Se viene lo que es Marco Juárez, un circuito nuevo para vos? Sí, la verdad que sí, no tengo ni idea cómo es el circuito, pero bueno, como todo desafío nuevo, como vinimos a la categoría, ir al circuito nuevo es un desafío grande. Felicitaciones, lo encontramos en el 26 de agosto. Gracias, muchas gracias. Martín Sazón, se termina el fin de semana de la mejor manera, bien empezó muy complicado y bueno, nuevamente un podio. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Sí, la verdad muy complicado el fin de semana, tanto para mí como para el equipo. Se han roto todos los autos del equipo, nosotros en la tanda de clasificación rompimos el motor. Y bueno, primero que nada agradecerle a todo el equipo, le puse unos juegos muy grandes a todos, a mi viejo, a mi familia. Y bueno, muy contento por el resultado. Era la cuota que necesitaba el equipo y vos sumas muy buenos puntos nuevamente en el campeonato. Sí, la verdad que sí, nos estamos prendiendo. Igual que vamos a tratar de seguir trabajando para poder luchar. Marco Juárez, ¿cómo te sienta? La verdad nunca corrí en ese autólogo, vamos a ver también, soy nuevo en eso. Felicitaciones, lo encontramos en Marco Juárez. Muchas gracias a usted. Miguel Grosso, felicitaciones, se vuelve al podio en la clase 3. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, nos hacía falta. Habíamos andado bien la primera del año y bueno, después tuvimos dos roturas, así que bueno, nos habíamos quedado sin sumar puntos. Pero bueno, gracias al equipo que labura y tanto Fede, Alonso, mi hermano, todos los chicos del taller, Alberto, Diego, Franco, Martín, Juan, todos los chicos, a Luciano, que están todos siempre dando la mano, podemos seguir dando acá, ¿no? Esta era una fecha bisagra para ver si continuamos en la categoría y creo que de acá además se empieza a trabajar de otra manera. Sí, calculo que sí, ahora ya nos entusiasmamos vueltas, así que ahí casi lo ganan Chivarolente venderlo. Sigue atando la venta, así que bueno, esperemos, si no aparece alguno, vamos a Marco Juárez. Si bien fuiste con otro auto, Marco Juárez, anduviste muy bien, va a ser uno de los únicos pilotos que conoce el trazado. Sí, la verdad que Marco Juárez me encanta. Siempre que anduvimos ahí, que fuimos, anduvimos bien, así que bueno, esperemos que si vamos, que nos vaya viendo. Nos encontramos en el 26. Bueno, gracias y bueno, quiero agradecerle a todo el equipo, a todos los chicos del hombre resino y a Diego Coronel, que es un motorista que realmente labura mucho y le pone muchos sacrificios para que nos soltemos acá. Felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.